bienvenidos una vez más en este segmento de vagando con ph en el salvador nos encontramos en la puerta del diablo les voy a comentar parte de la historia que nos ha costado tanto venir a grabar a este lugar primero por la temporada de lluvia en la que estamos en este momento en el salvador que es un periodo de abril a noviembre y de hecho aún así los salvadoreños no se detienen y vienen a visitar este destino porque porque tiene una vista espectacular y les voy a contar parte del dato importante y el dato curioso porque le dicen la puerta del diablo así que acompáñenme en este segmento porque siempre traemos para ustedes lo mejor en turismo en estos tour aéreos y desde luego es un tour histórico cultural para que ustedes conozcan más así que me acompañan y vamos y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. La Puerta del Diablo tiene dos connotaciones, una mítica de la historia en la cual Renderos de la familia Renderos, su hija, ya tenía en esa época que casarse con una persona que su familia ya había pretendido. pero resulta que según la historia mítica no quería casarse con esta persona que la familia había buscado pues entonces ella lo que hizo fue decidió mejor quitarse la vida en el abismo y se cree en ese momento que por eso se abrió este abismo, este precipicio en donde tenemos estas dos rocas y esa es parte de la historia mítica por la cual se considera la puerta del diablo y que de hecho pues esta parte que está aquí fraccionada de esta piedra se cree pues que en ese momento fue cuando pues el diablo, el príncipe de las tinieblas recibió a esta princesa de la familia Renderos y la otra historia que es la historia geológica por así mencionarlo es que cuando hubo cierto movimiento recuerden que El Salvador está sobre las placas tectónicas, hubo un movimiento de los terremotos y fue en esa época en donde ambas, todo este cerro conocido como el Chulón y el Chulito terminaron abriéndose y se considera pues que se terminaron separando tras todos estos movimientos sísmicos y quedó pues justamente la piedra si se fijan tiene esta forma, esta estructura y quedó así abierta así es que ahí tienen el dato importante de lo que se conoce como la puerta del diablo así es que vamos a conocer más de lo que tiene esta nueva infraestructura me acompaña ¡Gracias! 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 Continuando con el recorrido les voy a mencionar el dato curioso los días específicos acá a los fines de semana y bueno también pueden consultar recuerden que la página de El Salvador Travel tiene para ustedes toda la información y desde luego también infórnense con los guías de turismo que estamos certificados y bueno les voy a contar el dato curioso es que tienen deportes extremos, hay un canopy que se desplaza, miren, desde el cerro del Chulón al cerro del Chulito, miren allá está la gente apreciando esta belleza hay que tener mucho cuidado con los niños desde luego y también hay un muro de escalada en Rapel que está en la zona de gastronomía que es la planta baja de este precioso mirador que hay que cuidar y hay que conservar y Santiago siempre no tiene la basura en el lado que no corresponde la basura por favor siempre en el lugar que corresponde y hay que respetar eso ahí están todos los contenedores para que usted pueda hacerlo de la manera más ordenada que represente como salvadoreño recuerde siempre suscribirse y compartir así que vamos a culminar el recorrido vamos a ver qué más nos ofrece la Puerta del Diablo y desde luego por favor siempre en el segmento de Vagando con BH ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno miren estamos apreciando parte de la tarde que a esta hora se pone el clima así con la bruma las nubes porque esta es la característica principal también del lugar por las alturas ahí por allá queda Panchimaco inclusive en las alturas se puede ver hasta el lago de Hidopango y miren este mural representa parte de la historia de nuestro país El Salvador y también está lo que fue en su momento la sinopsis de las escenas de la película realizada en la Puerta del Diablo miren esta historia está muy bonita para que ustedes vengan a conocerlo aquí y el clima siempre perfecto para que usted venga a disfrutar por favor suscríbase compártalo y no olvide el segmento de Vagando con BH en El Salvador recuerden estas camisas escríbanme y con gusto pues yo le doy información gracias Naciaska ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video